Para prevenir el cáncer de mama entre las mujeres del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ese poder se sumó a la campaña Explórate, manifestó su presidente Marcos Céliz Quintal. En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, dijo que para que haya desarrollo humano favorable en el trabajo, los integrantes del Poder Judicial deben contar con salud y educación. Cada vez es más dura la lucha de las mujeres contra el cáncer y una de las formas más recurrentes en que se manifiesta, principalmente en la mujer, es el cáncer de mama. Y por eso hemos querido nosotros como Poder Judicial hacer nuestra aportación, porque también somos sensibles a lo que está pasando en nuestra sociedad, que también repercute en nuestras familias, repercute también, por supuesto, en nuestros equipos de trabajo en el Poder Judicial. La magistrada integrante de la primera sala plena, Ligia Cortés Ortega, dijo que para detectar el cáncer de mama en el estado se promueve la autoexploración, el examen clínico y la mastografía. Ha avanzado, pero ha avanzado por falta de conocimiento. Entonces, nosotros, Poder Judicial, lo que hemos hecho y vamos a continuar haciéndolo, no solo este día, que es el día principal, sino todos los días del año y todos los años, siempre estamos viendo por todos los compañeros que trabajamos aquí en este lugar. Y para que se dé a conocer, no solamente aquí en nuestro municipio de Mérida, donde está el Tribunal Superior de Justicia, la Casa Central, sino que foráneos, ir a Tecach, ir a Valladolid, ir a Irizamal, a Motul, a Ticimín, a Progreso, o sea, donde está el Poder Judicial, van a tener uno de estos. Recordó que en México cada 90 minutos muere una mujer por cáncer de mama y que a partir de 2006, este mal es la principal causa de muerte en el sector femenino. Con imágenes de Enrique Briceño, información de Ivette Millán, Noticias Día a Día.